La canción de YouTube's Sweetest Thing se lanzó originalmente en 1987, pero fue regrabada y relanzada como sencillo en octubre de 1998 para el álbum recopilatorio de la banda The Best Of. Entonces se convirtió en un éxito. Lo que muchos ignoran es el origen de la canción, que se remonta a un día en el que Ali le dejó de hablar a Bono, su esposo. ¿Qué pasó? Conoce la historia en este video de Página 18. En marzo de 1986, Bono trabajaba en su disco de Joshua Tree, cuando se dio cuenta que Ali, su esposa, había dejado de hablarle. Esta observación fue seguida por unas señas por las que deduje que había olvidado su cumpleaños. Ay, Dios, eso no es bueno para ninguna pareja joven, pero para un hombre que busca trabajo como romántico y vive en una torre de planta circular era mucho peor, escribió el cantante en su libro Surrender. Su disculpa y regalo de cumpleaños, con retraso, fue la canción Sweetest Thing. Aceptó la amarga ironía y tomó Sweetest Thing como una cucharada de azúcar, pero a Ali no le convenció tanto otro regalo, un cuadro titulado Easter. En él, yo había intentado retratar a Jesús como un ícono religioso rescatando la pintura y el lienzo para que pareciera una antigua reliquia. Has desgastado hasta Jesús, dijo. Poco impresionada, perdonó mis pecados, de los cuales olvidar su cumpleaños era tan solo un símbolo, y dejé de estar en cuarentena, agregó. Ali aceptó, pero con una condición. Así se dieron las cosas de acuerdo a Bono. Si la canción es un regalo, deduzco que es mía y que puedo hacer lo que quiera con los beneficios, ¿no? Claro, respondí. No bromeaba con los beneficios, hasta hoy siguen destinados a Chernobyl Children International. Y así se cierra una página más de Página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de Bono? Escriba nuestra opinión sobre este video y no olvides que en Página 18 diario tenemos una historia nueva que contarte.